Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procuraría leer sensacional cuando salió en la madrugada a mediodía y a noticias confirmadas y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer fue titular que alcanzó página entera por eso ya te conocen donde quiera tu nombre ha sido un recorte que guardé y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procuraría leer el comentario que nació en la madrugada y fuimos ambos la noticia propagada y en la tarde materia olvidada tu amor es un periódico de ayer ¿Y para qué leer un periódico de ayer? ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Tu no serviste pa' nada mami ¿Y al zapa con yo te eche? ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Echa camina, apártate de mi vera Apártate de mi vera, apártate de mi lado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Y para qué leer un periódico de ayer? ¿Y para qué leer un periódico de ayer? ¿Para qué voy a leer la historia de un amor que no puedo ni creer? ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Te quise, te tuve, te mantuve, pero ya no te quiero ¿Y para qué leer un periódico de ayer? ¿Y para qué leer un periódico de ayer? En el álbum de mi vida, en una página escondida Allí te encontraré ¡Gracias por ver el video! 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 Y para que lees un periódico de ayer ¿Qué te pasa? Estás llorando, tienes alma de papel Y para que lees un periódico de ayer Y como el papel aguanta todo, así mismo te traje Y para que lees un periódico de ayer Analízate tu historia y así podrá comprender Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima El diente de oro iba alumbrando toda la avenida ¿Qué hizo fácil? Mientras reía el puñal le un día sin compasión Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía A esa mujer que revolverá en mano y de muerte herida A él le decía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!